Hola Patricia, bienvenidos una vez más a mi taller. Hoy vamos a ver una estructura que solemos estudiar y pensar que es muy difícil, que es la estructura de las manos. Vamos a hacer un dibujo previo para ver cómo lo podemos hacer simple, algo que es tan complejo, y después una mancha general de la mano para que vean cómo podemos usar colores sencillos también, pero que tenemos que tener en cuenta algunos detalles para que la mano nos quede real y el movimiento sea creíble. Vamos a empezar con la estructura de la mano entonces. Empezamos a hacer la palma como si fuese una especie de rectángulo, que se hace más grande en uno de sus lados, y después tenemos que encontrar este movimiento que hace la mano, mi sucia mano, que es una curva que van a ser la falange, la falangina y la falangeta. Siempre podemos encontrar una curva que une. Tratamos entonces, cuando hacemos la mano, de hacer esta palma, ya dijimos, como una especie de rectángulo, según la pose, y después un abanico general que me va a englobar todos los dedos, salvo el dedo gordo, que tiene movimiento independiente. Una vez que tengamos eso, podemos empezar a hacer primero muy estructurado, casi como si fuesen palitos, que van de menor a mayor, cada una de las falanges del dedo, cada una de sus partes, y una vez que está eso estructurado, recién podemos hacerle la forma o la anatomía. Primero, entonces, como siempre, geometría, y arriba, anatomía. Y de esta manera muy sencilla vamos a poder hacer cualquier mano que nosotros estemos viendo. Vamos a hacer el color de la piel. Hace un tiempo que estoy cambiando el color de la piel, y la estoy agrisando más. ¿Para qué? Para después ponerle los colores saturados, o las temperaturas de color, de manera más contundente. Si yo empiezo con un gris de color, formado por sombra natural, por ejemplo, o sombra tostada, que las sombras siempre contienen algo de negro, y le agrego blanco y nápoles, voy a tener colores grisáceos, tierras grisáceos, que van a ser como mi piel, no, van a ser quizás más grises que mi piel. Pero entonces a mí me obligan a empezar a trabajar con amarillos, con rojos, y con azules, para conseguir un color piel creíble. Antes yo hacía un color de piel más fuerte, que era con siena tostado, nápoles y blanco, y me da un resultado un poco más naranja en la piel. Ahora que estoy haciendo pieles más pálidas, o trato de conseguir estos colores, la mezcla la empiezo con los sombras, blanco y nápoles, y después le agrego los tres primarios. Empezamos entonces con los grandes bloques, como siempre, tratando de llenar y hacer pocas pinceladas para cubrir grandes superficies. De esta manera nos aseguramos que nuestra pintura sea contundente y cubritiva. Trato de no ponerle ningún tipo de diluyente, tampoco que sea muy empastado. ¿Por qué tiene que estar en ese punto justo? Porque yo tengo que hacer que mi mancha sea contundente, como dijimos, contundente en el sentido que tiene que cubrir y no verse el fondo. Pero tampoco, si yo dejo un rastro de pincelada en este punto, por más detalles que haga después, no la voy a poder sacar. Y mi pintura va a quedar como con una textura que a veces no es la que uno quiere. Uno sí tiene que ir pensando también en el resultado final en esta primer mancha. Traten de manchar rápido, ya les digo, poco diluyente o nada de diluyente, y una mancha segura, por planos. Ahora no nos vamos a encargar de ningún detalle, simplemente de cubrir todas las zonas. Bueno, ya tengo la mancha preparada, esta forma de pintar que dijimos que iba a ser rápida, que iba a ser de grandes bloques. Sobre esto, generalmente cuando empieza a secar, yo empiezo a poner los detalles un poquito más empastados. Y empezamos a poner todos los detalles entonces de la mano, pero una vez que esté seco. Esto sería la pintura entonces, la estructura y la pintura de una mano. Bien simple. En este caso yo estoy pintando una serie que espero que pronto la puedan ver, que tiene que ver con las mitologías argentinas. Este es el Yaguareté Abá, es un mito de los indígenas, una especie de lobisón pero yaguar. Yo tengo la suerte de estar viajando mucho, de representar a Argentina en muchos países en distintas muestras, y quiero llevar un poco de nuestra cultura que es tan rica, sobre todo la precolombina que a veces es tan desconocida, y la fusión con lo que trajimos los que bajamos de los barcos. Yo tengo sangre indígena y sangre española a la vez, entonces es un poco este mito del yaguar o el indígena enamorado del europeo. Sobre esta serie vamos a ir viendo cómo la sigo pintando. Muchas gracias. Hoy estoy aquí para invitarlos a que vengan a tomar este seminario para poder ayudar a los perritos de la calle. Es la idea que tenemos. Entonces hemos organizado este seminario en Córdoba Capital, el sábado 17 de mayo. Va a durar 5 horas, va a ser en óleo y en acrílico, esta orquídea blanca que ustedes están viendo. Va a estar todo incluido, el bastidor de 30 por 40 y los óleos. Solamente tienen que venir con los pinceles y muchas ganas de pintar, y poder ayudar a los perritos abandonados que tenemos en la calle. Lo recaudado de este seminario, lo que se recaude, se va a donar en ropa, o sea, abrigos, comida, medicación, a diferentes refugios para perros que hay aquí en Córdoba Capital. Apelo a sus corazones para que puedan ayudar en esto, que puedan venir y tomar este seminario que tiene un precio muy barato, va a costar 100 pesos, y yo sé que ustedes me van a ayudar. Así que desde ya, muchas gracias. Sonia Justo, Art Gallery, Art Painting Studio, Avenida Luis de Tejeda, 3940, Cerro de las Rosas, Córdoba. Teléfono 0351-482-0269. En Vea Color encontrará la mayor variedad de vidrios de colores, herramientas y materiales para realizar sus trabajos en vitral, Tiffany y Vitrofusión.